Solo tú conoces bien los secretos de mi corazón Una mirada bastará para decirnos la verdad Solo tú me haces reír como nadie lo hará Tú conoces mi dolor, mi silencio y mi soñar Amiga, querida, tan fielita mi amiga Y yo siempre voy a estar como tú por mí estarás Cuando todo esté bien o mal para reír, para llorar Y yo siempre voy a estar como tú por mí estarás Nadie nos separará, amigas por la eternidad Cuando todo pierde sentido, tú siempre estás conmigo Dibujándome un camino lleno de luz y de amor Solo te pido un favor How can you see into my eyes Like open doors Leading you down into my core Or I become so numb You filled a soul My spirit's sleeping somewhere cold Until you find me there and meet it back home Wake me up Wake me up inside Can't wake up